Bueno, pues una de las grandes ventajas de estar en Tuxpan es que como en todos lados seguimos las medidas, la gente sale a caminar con su tapabocas pero lo mejor, lo mejor es que Sultán sí puede salir ¿Verdad Sultán? Él es el más feliz Él es el más feliz Así que es lo mejor ¡Sultín! Me vine desde hace como 15 días, de hecho he estado haciendo mis menciones de venta por Zoom de hecho ahorita estaba terminando una conversación y obviamente el protocolo es igual que en la Ciudad de México o sea, llegamos, le lavo las patas a Sultán pero es feliz no se acaba de oler todo, todo, todo y por supuesto de orinar por todos lados Sí, están a 28 grados Yo entré porque obviamente tengo aquí mi domicilio también como el de mis padres pero hay un filtro ¡Sultán, ven! ¡Ven! 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 ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Sultín! ¡Sultín! ¡Sentado! ¡Ya vamos a casa así! ¡Es que ya cuando sabe! ¡Sentado! ¡Ja, ja, ja! Cuando sabe que nos vamos ya no le gusta! A ver, Carlitos, no hay que adaptarnos a la nueva forma de vida y yo no ando llorando yo me he mantenido sana desde que me hice mis estudios porque sigo todo el protocolo por ejemplo, a Sultán ¡Vamos, Sultán! le... le lavo sus patas llegando con agua y con jabón y todo su pelaje ahorita porque hay 28 grados en México lo cubro con un rompebiertos pero todo su pelaje lo lavo con estas toallitas y con champú en seco entonces es una media hora más eh... el Gamel no, no tengo tatuajes Israel sí, yo le doy paso tus saludos a Sultán eh... yo me vine a Tuxpan porque tengo domicilio aquí y hay un filtro para entrar que puso el presidente Mancha los hoteles están cerrados eh... la gente pues, por ejemplo, como ellos viven de la pesca y es lo que están haciendo y así hay mucha gente que vive del día del comercio Tuxpan es un lugar turístico entonces mucha gente está siendo afectada de rentar justamente para... para el verano así que no es algo sencillo para este y todos los lugares turísticos que hay entonces pues... hay que adaptarse seguramente hoy escucharon a lo mejor una mención con René Franco y la hicimos en radio pero a través del Zoom hay algunas televisoras que he grabado en las cápsulas este... y las cuestiones ejecutivas las hago también a través del Zoom este... pero bueno pues también tengo que ejercitar a mi mascota y seguir el protocolo creo que lo peor que podemos hacer es tener... eh... tener y dejar de hacer nuestra vida con paranoia pero... ahorita traigo esta máscara traigo mis lentes cuando voy a lugares donde hay mucha gente uso mi máscara 3M que es una máscara con respirador así que... no... no estoy retando el destino el destino va a actuar cuando tenga que actuar pero también es cierto que mucha gente que no trae cubrebocas que es inconsciente hoy precisamente fui al banco y hablé con el gerente porque le dije hay 3 personas que entraron sin cubrebocas entonces... uno se cuida y por la gente irresponsable pues pagamos todos miren... este... hotel... está cerrado y... Iván Cruz quieres ser mi novia? si... soy tu novia digital miren... eh... Mont... by hotels... está cerrado y tiene hoy su letrero no tiramos la toalla ven... te prometemos volver entonces pues sí, sí es difícil pero también vieron correr a una persona no traía su cubrebocas o sea es inevitable por ejemplo yo llego a casa de mis papás y yo me quedo en la planta baja donde hay otra habitación y literal así estoy mamá, ¿qué onda? papá necesitaba verlos pero llego me baño, ya tengo mi ropa en la entrada aquí fíjense que hay un servicio que no están aprovechando mañana les hago transmisión el presidente Mancha, lo cual de verdad lo felicito mucho por el esfuerzo puso a servicio de los autos, sobre todo los taxis que aquí hay mucho las corridas y los taxis colectivos puso al servicio de manera gratuita la sanitización entonces eso es muy padre mañana voy a ir a llevar a sanitizar mi auto y pues mientras pueda estar resguardada lo voy a hacer así es John tenemos que aprender a vivir con los nuevos protocolos Alfredo Pérez fíjense que hice también casting a través de mi de mi set tape esta semana a ver si cae una serie a final de años si estoy en Tuxpan miren justo hoy te voy a pasar frente al hospital naval que también tiene un muro tiene otro protocolo les comparto que cuando llegué les fui a llevar y a donar unas caretas y unos cubrebocas y esto se los platico porque ya lo hice pero ni me interesa presumir ni subir foto porque pues esas cosas uno las hace y se las comparto porque sé que muchos de ustedes me conocen saludos desde Colombia miren justo ahí está el control y bueno por ejemplo si hay rondines mencionando las medidas sanitarias y todo esto saludos hasta Cali y bueno ya tienen por ejemplo esas puertas estaban abiertas y ahorita están cerradas y solamente entras con un primer filtro vean que hermoso Tuxpan de manera diferente Greviro ay que fíjese Veracruz pues te voy a decir algo que ahora que todos estamos en Cajas y hay menos contaminación el río se ve ahorita está un poco oscuro porque ya está anocheciendo se ve más azul en el puerto está mucho más limpio los pájaros se oyen desde temprano vean los marinos traen sus cubrebocas entonces ahí están los marinos mis respetos porque de verdad andan de niñeras de la ciudadanía diciendo que usemos cubrebocas por eso traen esas bocinas y empiezan a hacer el rondín pero no es que no podamos salir mira Iván Cruz otra vez me pregunta que si quiero ser mi novia ¿checaron esa persona que iba corriendo? la traía cubrebocas entonces ¿cómo debemos de empezar a realizar nuestras actividades adaptando todas las medidas sanitarias a nuestra vida normal? es la realidad vamos Monta Rosa el próximo fin de semana si podemos hacemos jacuzzi jacuzzi chalet mi cubrebocas lo diseño Eduardo Blas ahorita no lo puedo tocar porque llego y lo lavo pero por dentro tiene la tela especial de los cubrebocas Soto besos Víctor muchos besos bonita tarde antes de salir a caminar dice trae ese cubrebocas la servieta de las tortillas que mala onda por lo menos yo si traigo saludos desde Las Vegas oigan como están en Las Vegas deberían de hacer así un en vivo sigan salvados los hoteles te quiero para madre de mis hijos manda tu foto vejía saludos muchos besos gracias Omar ponle el pie cuando pase ese tipo son muchos ya les digo que en la mañana pasé un coraje dije no me voy a pelear con la gente en el CIA también creo que lo que está pasando es falta es parte de la directriz del gobierno que estamos teniendo de la falta de información y bueno así pasa bueno se va a poner medio bravo sultán porque es muy celoso vente 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 ya sea le hacía falta vitor que necesito para que te enamores de mi pues híjole yo soy de muchos detalles muchos atlas besos saludos mi reina maturo besos yo quiero grabar un vivo en juntos bueno a ver si mañana nos colocamos en la tarde desde Monterrey sufre besos saludos a mi hermano Erick que es gay pero tú si le gustas ok Erick gracias con todo el cubrebocas Néstor besos Ariana Danis esta hermosa gracias oigan pues desde esta caminata y enseñándoles un poco el panorama miren este vean que voy a atardecer yo te voy a cubrebocas quiero pedirles que si nos quedamos en casa es para seguir conteniendo el COVID si empezamos a reactivarnos tenemos que llevar todas las medidas para no contagiarnos ni contagiar a otros así que cuídense mucho lean estudien duerman hagan lo que les nazca primero Dios no vamos a volver a pasar esta cuarentena si seguimos el orden natural y la disciplina que nos piden las autoridades salimos hasta Cuautista Miscal y miren ya Sultán me está llevando con el cero ya nos tenemos que cruzar él ya sabe él ya sabe te hubieras puesto la máscara que promocionas ¿se vean que nos sirven? esta la usé en la mañana lo que pasa es que ahorita estaba corriendo por eso uso estos lentes corrí al malecón y ahorita de regreso por eso vengo platicando con ustedes y la máscara corriendo se me va subiendo pero mañana voy a ir al super entonces les enseño Miki para para que vean como me protejo Víctor salidas conmigo después de esta cuarentena después de esta cuarentena voy a comerme al mundo y voy a salir con toda la gente que me invite y voy a viajar muchísimo y voy a dejar de privarme de muchas cosas ya hay que vivir Dani saludos Jiménez saludos ven te espero en Ciudad de México te visito mmm no espérame en Ciudad de México porque tengo que ir a trabajar la otra semana enséñanos cuando te bañas ay no pues qué pasó eso es para Miguelito eh te tuve una ¿qué? tuviste una de estas razas en Roush Polly Israel estoy en Tuxpan sí estoy en Tuxpan pinche te ves bien guapa hasta con mascarilla y doble gracias pero miren ya hasta estoy chorreada porque anduve corriendo y y ya sude pues ahorita vengo tranquilita delicious bueno entonces nos quedamos en casa ¿ok? y si salimos con todas las protecciones tapabocas lentes careta guantes gel baño antes y después este así que lo más importante ya no hago cápsulas de ejercicio sí lo que pasa que ahorita este realmente dejé de hacer ejercicio por esto en lo que me adaptaba a la máscara y todo eso y luego me lastimé y luego se me descompuso la bici pero voy a subir más videos bueno vieron por ejemplo al señor que estaba en su casa y no tenía cubrebocas pero estaba dentro de su casa así que les mando muchos besos cuídense que Dios los bendiga y recuerden no dejen de vivir por esta cuarentena tenemos que adaptarnos y fluir adiós